Simplemente de extraordinario calificaron los asistentes al concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica de Cusco por el mes de la Primavera y Juventud. En los siguientes minutos los invitamos a disfrutar de este concierto de gala. En el mes de la Primavera y la Juventud, la Orquesta Sinfónica, primer elenco artístico del Ministerio de Cultura Cusco, el viernes 16 de septiembre, en el Teatro Municipal del Cusco, realizó un concierto de gala con la presentación de cuentos sinfónicos para niños. En la primera parte, la Orquesta Sinfónica presentó el cuento musical Pedro y el Lobo, de Serguéi Prokofiev. Pedro y el Lobo es un cuento que narra la aventura de Pedro, un niño valiente y de gran corazón, que se enfrenta a un feroz lobo. En este cuento, cada personaje estuvo representado por un instrumento de la orquesta. Pedro por los instrumentos de cuerda. El Lobo por tres cornos. El abuelo de Pedro, por el fagod. El pajarito, por la flauta. El pato, por el oboy. El gato, por el clarinete. Y los cazadores, con sus disparos de escopetas, por los timbales y el bombo. La actuación y narración estuvo a cargo del actor Luis Ramírez. ¿Valdrá la pena de que suba hasta el árbol? Hace mucho tiempo atrás, cerca de un gran bosque, vivía un niño llamado Pedro. Pedro, Pedro vivía junto a su abuelo. Una mañana, soleada, de primavera, Pedro salió de su casa para ir a jugar. Y así fue. Apenas el abuelo había cerrado la puerta, un gran lobo gris, salió del bosque. Al ver al lobo, el gato asustado corrió y de un salto trepó al árbol. Por su parte, el pato, lleno de miedo, desorientado, salió desesperado del estanque y se echó a correr. Pero de nada le valió. A pesar de todos sus esfuerzos, el lobo se acercaba, se acercaba, se acercaba. Hasta que lo atrapó y de un solo bocado, se lo tragó. Detrás de la puerta de la casa, Pedro vio todo lo que había sucedido. Se sintió triste por su pequeño e inocente patito, pero a la vez se sintió muy enfurecido. Así que tomó valor y decidió atrapar al malvado lobo. Pedro cogió una cuerda gruesa y trepó por el muro de la casa. Una de las ramas del árbol pasaba cerca del muro, así que Pedro subió por la rama y llegó hasta la parte más alta del árbol. Pedro le dijo al pájaro, ¡Ayúdame a atrapar al lobo! ¡Distráelo! ¡Vuela por encima de su cabeza, pero con mucho cuidado, que no te vaya a alcanzar! El pájaro volaba con gran agilidad, casi rozando la cabeza del lobo, mientras éste intentaba devorarlo, dando mordiscos a un lado y a otro. Pero el pájaro era muy listo. Pese a los mordiscos, el pájaro no le hizo nada. ¡Ah! ¡Cómo le molestaba aquel pajarito! ¡Y cuántas ganas tuvo de atraparlo! Pero por más que el lobo daba mordiscos en el aire, no pudo hacerle nada al pájaro. Mientras tanto, Pedro había hecho una cuerda. Con la cuerda había hecho un lazo y lo dejó caer muy lentamente, hasta engancharlo a la cola del lobo sin que éste se diera cuenta. La cola se enganchó en la cuerda y Pedro tiró con todas sus fuerzas. El lobo, al sentirse atrapado, jalaba con más y más fuerza, pero no se daba cuenta que cuanto más jalaba, más se apretaba el nudo de su cola. Entonces, Pedro amarró la cuerda al árbol y luego lanzó otra cuerda y esta vez amarró al lobo por las patas. Y así, nuestro valiente Pedro atrapó al lobo. En ese momento, del bosque aparecieron unos cazadores que buscaban al lobo desde hacía ya varios días. Es que este malvado lobo había estado cazando gallinas, patos, ovejas de las granjas vecinas. Al ver al lobo, los cazadores corrieron con sus escopetas disparando al aire. Aún en el árbol, Pedro les gritó, ¡Ya no disparen! Este pájaro y yo hemos atrapado al lobo. ¡Ayúdenos para llevarlo al pueblo! Los cazadores al principio no podían creer que un niño y además un pajarito habían atrapado al feroz lobo y no podían salir de su asombro. Y ahora imagínense cómo era esa gran marcha triunfal en dirección al pueblo. Pedro, por supuesto, muy orgulloso, iba en primera fila abriendo la marcha. Ahora era un héroe. El abuelo había decidido que al lobo había que venderlo a un zoológico de la gran ciudad obteniendo así una buena ganancia por el negocio. Pero ocurrió algo extraño. Pedro miró al lobo y recordó cómo éste había devorado a su amigo el pato. Sin embargo, los ojos del lobo ahora ya no eran tan feroces como antes. El lobo más bien parecía asustado. Pedro pensó que aun cuando este animal sea muy salvaje seguramente sufrirá mucho en la jaula de un zoológico. y entonces Pedro sintió piedad de la feroz bestia y sin ningún miedo se acercó al lobo y lo liberó. El lobo corrió hasta el borde del camino que sale del pueblo se paró en una gran roca y aulló aulló agradecido y luego se marchó desapareciendo en la oscuridad del bosque mientras todos en el pueblo miraban asombrados lo que Pedro había hecho. Por supuesto el lobo había aprendido la lección nunca más volvió al pueblo a cazar animales de las granjas y así Pedro demostró que no sólo tenía audacia y valor Pedro demostró que también tenía un gran corazón. En la segunda parte se realizó la presentación de la suite musical de Camille Sainz-Sainz El Carnaval de los Animales Obra musical con toques humorísticos que describe diversos animales despertando la imaginación y fantasía infantil basado en un cuento de Fabián Sevilla La actuación y narración estuvo a cargo de la actriz educadora y comunicadora social Tania Castro Los animales de la selva se encontraban muy pero muy aburridos hasta que el rey león rey de aquellas selvas decidió ponerle fin a esta situación y levantando su garra en el aire ordenó se hará un baile de disfraces todos pero todos deberán asistir la condición es que cada animal venga disfrazado venga disfrazado venga disfrazado de otro animal ay que brillante el rey león bueno pero habrán premios habrán premios y se coronará como rey y reina del baile a quienes traigan los mejores trajes si a quienes traigan los mejores trajes porque este este será el carnaval de los animales de los animales El león llamó a los monos para que difundieran la nueva ordenanza. Los monos muy alborotados comenzaron a distribuir entre todas las invitaciones y uno a uno los animales fueron confirmando su participación. Y el día del baile por fin llegó. Parece que no faltaba ninguno, aunque a simple vista ninguno era quien parecía. El primero en llegar fue un gorila que se había vestido nada más y nada menos que de rey león y comenzó a caminar solemnemente. Se había confeccionado una larga melena. Caminaba solemnemente y a paso triunfal rugiendo mientras las flautas anunciaban su llegada junto con las trompetas. Luego ingresaron a los monos para que difundieran la nueva ordenanza. las aratillas que se habían disfrazado de gallinas y gallas y trataban muy curiosamente de imitar el sonido del cacareo de estas aves. Mientras trataban de picotear el suelo todas las semillas que hallaron ahí con gran afago. Luego ingresaron las fiestas de gallinas y gallinas y gallinas y gallinas y gallinas y gallinas. Pero se habían disfrazado de gallinas y gallinas y gallinas y gallinas y gallinas y gallinas. Luego ingresaron los ratones. Pero adivinen de que se habían disfrazado. De elefantes. De elefantes. Por supuesto que todos los animales se dieron cuenta de inmediato quienes estaban debajo del traje. Y es que a quien se le ocurre disfrazar a un ratón de elefante. Pero sin embargo tuvieron una excelente actuación ya que simularon ser pesados. Y así fueron desfilando todos los animales. En un momento determinado el mono se puso a poner música y el rey león invitó a todos a bailar. Era la fiesta más loca que se había visto nunca. Bueno y se eligió al rey del baile. Fue el oso que se había disfrazado de camaleón y que no solo se había prestado el disfraz sino también el secreto de cómo cambiar de colores. ¿Se imaginan? De pronto el oso se ponía todo rojo, rojo, rojo. A los instantes estaba verde y al minuto azul. Parecía un semáforo o un arbolito de navidad. Hubo también reina por supuesto. Fue elegida la cebra que ingeniosamente se había pintado las rayas negras de blanco. Y ahora parecía un hermoso corcel blanco. Todos bailaron locamente porque esta había sido la fiesta más divertida del mundo animal. Pero cuando ya habían pasado muchas pero muchas horas, ya había pasado la medianoche. La cosa empezó a ponerse rara. Y algunos animales aprovecharon de sus disfraces. Y hubo real confusión. Por ejemplo, un tigre, bueno en realidad un ciervo que se había disfrazado de tigre, estaba persiguiendo al verdadero tigre que se había disfrazado de ciervo. ¡Ah! ¡Ahora ya sabes lo que se siente! Le decía, enseñándole unos conmiguitos de mentirita. Y hasta hubo un elefante que se había disfrazado de Dumbo. Y todo el tiempo trataba de volar con las orejas. ¡Ay! ¡Todo se había vuelto un caos! ¡Ay! ¡Todo se había vuelto un caos! ¡Ay! 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 El rey león, viendo que la cosa ya estaba a punto de salirse de control, tuvo que decir, rugiendo firme y estruendosamente, ¡Basta! ¡Aquí se acaba el baile! ¡Cada uno vuelva a lo suyo! ¡Porque no hay mejor! ¡No hay mejor! ¡Que ser uno mismo! ¡Ay! Y nadie desobedeció. Todo el mundo hizo lo que él pidió sin contradecirlo. Eso sí, todo el mundo se había divertido muchísimo. Porque en el tiempo del carnaval, por lo menos un día, podemos jugar a hacer lo que nosotros queramos. Para reírnos de nosotros mismos, claro está. Pero solo por un día. Porque, como bien decía el rey león, no hay nada mejor que ser uno mismo. Y así, así terminó la fiesta. El baile. Los animales caminaban rumbo a sus casas contentos, cansadísimos de tanto bailar. Pero ya pensando en cuál sería el disfraz que utilicen para el año siguiente, para el próximo carnaval de los animales. La producción, adaptación y dirección general de los cuentos sinfónicos para niños, estuvo a cargo de Teo Tupayachi Calderón. El diseño de luces en la dirección de Martín Alatrista. Las ilustraciones del programa a cargo del artista Liz Giovanna Góngora. De esta manera, la Orquesta Sinfónica cierra sus actividades por el Mes de la Juventud. Invitamos a la población cusqueña a visitar el Facebook del Ministerio de Cultura Cusco y de la Orquesta Sinfónica para estar informados del calendario de próximas presentaciones. La Orquesta Sinfónica la Orquesta Sinfónica Ella pertenece Brasile Sunday La Orquesta Sinfónica la Libratura